Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy os vengo a enseñar a cómo cambiar vuestra sensibilidad en vuestro videojuego junto a un menú de opciones. Quiero recalcar que este tutorial va enlazado en lo que va siendo el tutorial previo de audio, básicamente, settings, la opción de cambiar el audio, música, sonidos, etc. Y nada, si no lo habéis visto, recomiendo verlo porque va enlazado obviamente y ciertas cosas de las que vamos a utilizar en el día de hoy han sido creadas previamente. Por lo tanto, os recomiendo verlo, os dejo abajo en la descripción o arriba a la derecha para que lo veáis, es muy sencillito. Y nada, quiero explicaros brevemente lo que he hecho fuera de cámara. Lo primero es que he creado un mapa aparte, un level, y he añadido lo que van siendo estas barras, un botón y ya está, para testear. Entonces, lo que tenéis que hacer es que el nuevo mapa o en el apartado en donde hagáis estas opciones, Open Level Blueprint, y hacéis esto. Esto básicamente lo que hará es que os muestre el ratón. Si no tenemos esto, los clics o cuando interactuemos con este menú con el que estáis viendo ahora, no aparezca aquí el ratón encima, como estáis viendo. Por lo tanto, cuando le demos a lo que va siendo a testear el mapa, nos vamos al mapa que vosotros queráis testearlo, o a la hora de jugar, jugar, ¿no? Tipo, vamos a darle al play. Lo que vamos a hacer es irnos a lo que va siendo aquí, al mapa donde vamos a testearlo, Open Level Blueprint, y hacemos esto, ¿vale? Para que aparezca. Por lo tanto, hechas las presentaciones, los prerequisitos, etcétera, etcétera, vamos a hacer lo siguiente. Y es que vamos a irnos a nuestro apartado de guardar info del tutorial anterior, muy sencillito. Esto, si no sabéis, básicamente le damos aquí a la lupa, se nos abre, guardar info. Vamos a crear un nuevo array, el cual será sensibilidad simple, ¿vale? Recordad que los index, aquí en programación empezamos 0, 1, 2. No empezamos desde 1, 2, 3, ¿ok? Entonces ponemos estos valores, 1, 1 y punto, ¿vale? Como que son los predeterminados. Por lo tanto, también he alternado otra cosa, y es que aquí las barras, la sensibilidad habitualmente suele ampliar, ¿no? Tipo, sensibilidad por 2, por 3, por 4. Entonces aquí en max value he alternado y he puesto 3, en vez de máximo 1, que sea 3, ¿ok? Como estáis viendo. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo, ¿vale? Vamos a irnos al widget de sonidos, como estáis viendo aquí, y como veis en el tutorial anterior, creamos lo que va siendo el setArrayElement, pero muy importante, y es que tenemos que crear dos variables, sensibilidad x y sensibilidad y del menú. Muy sencillo, seleccionamos lo que va siendo las barras, nos venimos aquí, onValueChange, ¿vale? Se nos crea estos dos, le damos clic derecho, promovemos variable y le creamos esto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo, señores. Vamos a coger de aquí, del guardar info, sacamos sensibilidad info, un get, muy importante, el get. Cogemos los sliders, es decir, las barritas estas que tenemos, tanto la x como la y, y entonces lo que vamos a hacer es copiamos el setArrayElement. En este caso, recordad que, copiar y pegar, muy importante, recordad que los index son diferentes al del sonido. Pero recordad que tenemos aquí el 0 y el 1, por lo tanto, este será el 0, es decir, el 0 para mí será la x, y el 1 será la y. Muy importante, porque si no se sobrepone uno encima de otro, al final no se guarda nada. Entonces, esto lo enchufamos aquí, esto tal que aquí, y entonces vamos a sacar un getValue, este que vemos aquí, en apariencia. Cogemos getValue nuevamente, y esto lo vamos a enchufar aquí, y este aquí. Vale, después, una vez que hayamos guardado, bueno, guardado básicamente, sí, bueno, guardado lo que va siendo la variable, digamos que la info que está aquí se guarda en la variable que está aquí, en este Array, básicamente el siguiente paso será cargarlo, ¿vale? Porque nuestra intención es, vale, guardamos la info en la variable, pero cuando estemos en este menú, en este no, en este otro, queremos ver la variable, las que hemos cambiado, ¿no? Porque si yo hago así, ¿vale? Lo voy a guardar, me salgo, como veis, esto sigue en la misma posición, sigue en la misma posición porque no la hemos alternado ni la hemos cargado. Entonces, vamos a ver prácticamente lo mismo. Cogemos un forEachLoop, de hecho vamos a copiar estos dos, cuando el primer forEachLoop, el primer bucle se haya completado, sacamos lo que va siendo sensibilidad info, esto lo vamos a enchufar tan que aquí, y entonces aquí lo único que tendremos que hacer será coger del ArrayLmen setValue, disculpadme, cogemos setValue, el cual, este setValue será de la X, que de hecho, no sé por qué no me sale, pero tendríamos que sacarlo más bien de aquí, disculpadme, setValue, ahora sí que sí. Entonces, recordad que la X para mí es el 0. Entonces, copiamos, pegamos, cogemos nuevamente la Y, enchufamos al 1, y el InValue este que veis aquí, nos vamos a ArrayElement, ArrayElement, y punto. Entonces, ahora, cuando le demos al Play, como veis, ya se nos guarda y se nos carga completamente. Vamos a enchufarlo aquí, lo alargamos, etcétera, etcétera. Vale, ya tenemos el guardar, y el mostrar, y el cargar. Vale, entonces, el último paso, ya muy cortito, nos vamos a ir a lo que va siendo a nuestro personaje, y diréis, ¿por qué irnos a nuestro personaje? Vale, muy sencillo, y es que aquí en nuestro personaje hemos creado dos variables, sensibilidad X e Y, vale, estos son locales, estos son del personaje, no tiene nada que ver, por eso he alternado el nombre, he cambiado el nombre a sensibilidad X menú, y sensibilidad Y menú, vale, aquí sensibilidad X y Y, vale, no tiene nada que ver. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando sea el Play Gameplay, cuando nuestro personaje spawnee, lo que haremos será cargar los datos que hayamos guardado en GuardarInfo. Por lo tanto, muy sencillo, y nos vamos a ir aquí, vamos a ahorrarnos un poco de tiempo, copiamos literalmente esto, control C, incluso este es la sensibilidad, control C, nos vamos a nuestro personaje, si es verdad que hay algo que sobra, por ejemplo, estas dos sobrarían, pero bueno, yo lo dejo por si no existiera, pues aquí decir, pues mira, que ve un error o lo que sea, ¿no? Podéis probando cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es prácticamente, ¿qué? Sensibilidad X info, lo que haremos será ajustarle la sensibilidad de GuardarInfo a sensibilidad de nuestro personaje. Entonces, muy sencillo, señores, vamos a sacar un Switch, disculpadme, se me ha olvidado, este Switch, lo que haremos será venirnos aquí, y entonces el Selection será, creo que el Selection era el ForEachLoop, de hecho, tenemos que copiar hasta aquí, perdonadme, estoy un poco aquí empanado. Entonces, esto lo enchufamos aquí, el ArrayElement esto aquí, y esto tal que aquí. Entonces, muy sencillo, ¿vale? Como hemos hecho esto previamente, esto ForEachLoop, no entiendo por qué, no me lo ha enchufado bien, aquí, aquí, entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Como hemos puesto que el 0 es la X, pues cogemos la X, set, lo enchufamos tal que aquí, esto es muy importante, al ArrayElement, y vamos a enchufar el ArrayElement aquí, y cogemos la Y, set Y, y este lo vamos a enchufar al ArrayElement. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente que cojan los datos de guardar info, un archivo, y quede el 0, que es en este caso la X, y la Y, el 1, ¿vale? Entonces, aquí ya sería cargar los datos, y por lo tanto, vamos a darle a lo que va siendo el B. Entonces, ahora mismo yo voy a tener una sensibilidad de la hostia, ¿vale? Porque yo le voy a dar a guardar, vamos a cargar, y mirad, mirad qué sensibilidad tengo, ¿vale? Sin embargo, obviamente lo lógico es que sería, pues bajarlo, ¿no? Yo el 1 no sé dónde está exactamente, pues supongo que estará por aquí, y más o menos tal que aquí. Guardamos, muy importante darle al botón de guardar para que los datos se guarden en guardar info, le damos a guardar test, y como veis ya tenemos una sensibilidad más normal, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este tutorial, y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.